Miren que bonita Tiene su cosita Miren que bonita Se le ve chiquita Yo te quiero porque quiero tu cosita Porque tú tienes la cosita bonita Yo me muero por tener esa cosita Dame tu cosita y ya no seas malita Yo te quiero porque quiero tu cosita No me niegues tu cosita mamacita Yo me muero por tener esa cosita Y sé lo que tu cosita necesita Tú sabes bien que me tienes loco Que me alucino con tu cosita Ya la miré de cerquita Y quiero una probadita Yo te quiero porque quiero tu cosita Porque tú tienes la cosita bonita Yo me muero por tener esa cosita Dame tu cosita y ya no seas malita Miren que bonita Tiene su cosita Miren que bonita Se le ve chiquita Yo te quiero porque quiero tu cosita Porque tú tienes la cosita bonita Yo me muero por tener esa cosita Dame tu cosita y ya no seas malita Yo te quiero porque quiero tu cosita No me niegues tu cosita mamacita Yo me muero por tener esa cosita Y sé lo que tu cosita necesita Tú sabes bien que me tienes loco Tú sabes bien que me alucino con tu cosita Ya la miré de cerquita Y quiero una probadita Yo te quiero porque quiero tu cosita Porque tú tienes la cosita bonita Yo me muero por tener esa cosita Dame tu cosita y ya no seas malita Eres peligrosa tú Muy provocativa Eres en los bailes La más atractiva Llévate colores Las hermosas cosas Que adornan tu cuerpo Como mariposas Peligrosa ven Ven Peligrosa ven Conmigo Peligrosa ven Ven Yo quiero bailar contigo Peligrosa Ven Ven Peligrosa Ven Conmigo Peligrosa Ven Ven Yo quiero bailar contigo Eres peligrosa tú Muy provocativa Eres en los bailes La La más atractiva Llévate colores Las hermosas cosas Que adornan tu cuerpo Como mariposas Peligrosa Ven Ven Peligrosa Ven Conmigo Peligrosa Ven 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 Yo quiero bailar contigo Peligrosa Ven Ven Peligrosa Ven Conmigo Peligrosa Ven 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 Yo quiero bailar contigo Vamos a ir avanzando con música Super solita También la Mari Y le vamos a enviar con mucho gusto Son ellos en vivo Váyale Le hice un disco amarillo con aprecio y con cariño Le hice un disco amarillo con aprecio y con cariño Hoy una noticia recibí que hace poco tiempo ha fallecido Hoy una noticia recibí que hace poco tiempo ha fallecido Yo como era su amigo sincero verdadero Por eso a Dios le pido ahora que está en el cielo Yo como era su amigo sincero verdadero Por eso a Dios le pido ahora que está en el cielo Que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él Allá en su santo reino Marili que era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Marili que era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo sincero verdadero Por eso a Dios le pido ahora que está en el cielo Que recoge la alma de un ser que ha fallecido Que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él allá en su santo reino Cuando me paro en la esquina Mira una cosa chiquita con su vestido cortito Yo miraba yo miraba Y la mucha se me gritaba Cuide donde te quedas bizco Cuide donde te quedas bizco Tan bonita que venía Tan gay como es ella Tan bonita que venía Tan gay como es ella Pero que se le veía Pero que se le veía Que ese traje no era de ella, que ese traje no era de ella Cuando me paro en la esquina, miro una cosa chiquita con su vestido cortito Cuando me paro en la esquina, miro una cosa chiquita con su vestido cortito Yo miraba, yo miraba, la mucha se me gritaba Cuida donde queda el visco, cuida donde queda el visco Tan bonita que venías, tan alegre como es ella Tan bonita que venías, tan alegre como es ella Pero que se le veía, pero que se le veía que ese traje no era de ella Que ese traje no era de ella